Confiados en su capacidad para lograr aportes económicos que solo son posibles con el empeño y esfuerzo del día a día, estos trabajadores hacen que sus jornadas se conviertan en soluciones, esas por las que hoy el país no puede esperar. Así, el colectivo del Ingenio Ciudad Caracas venció sus compromisos en la producción de azúcar durante la zafra 2022-2023. Con un plan técnico económico diseñado en correspondencia con la demanda de la provincia y del país, el Ingenio arribó a las 21.700 toneladas de azúcar, resultado que se suma a otras producciones que hoy el colectivo experimenta. Estamos iniciando o inaugurando, mejor dicho, una finca de arroz de alrededor de 50 hectáreas de arroz montaéndique para la empresa y para el consumo del municipio, así como una bufalina que estamos ya próximos a iniciar también para la crianza de búfalos aquí en la empresa. Las acciones políticas sustentadas en el bloqueo económico y financiero hacia el país no fueron obstáculos para la entrega por encima del plan de 8.000 toneladas de azúcar, resultado que permitió que hoy la empresa Ciudad Caracas también diversifique sus producciones. Yusniel González Hernández, Noticias Unidas.